Ya está ¿Está grabando? Sí, sí, sí Mira, se ha gustado Mira, me mato ¡Uy! ¿Te has tirado? He tirado bueno Joder, puta madre Yo creo que te he grabado bien Hasta aquí da la sensación guapa ¿Tú sabes? Ya, pero hay que... Es cuestión de probar Si quieres, apágala Luego ahí te la paso la llama